El aviso de velocidad excesiva con reconocimiento de señales de tráfico avisa al conductor cuando supera el límite de velocidad de la parte de la carretera en la que se encuentra. La cámara identifica las señales de tráfico y las compara con el sistema de navegación para determinar el límite de velocidad autorizado. El límite de velocidad reglamentario aparece en el cuadro de instrumentos y la pantalla de visualización frontal. En el caso de que se supere el límite de velocidad, un aviso visual alerta al conductor. Si el limitador de velocidad está activado o en caso de lluvia, el sistema recomienda un ajuste al nivel del límite de velocidad autorizado. También se informa al conductor de las zonas peligrosas en el cuadro de instrumentos y la pantalla de visualización frontal. El sistema se activa desde la pantalla multifunción.